Podemos usar la pregunta ¿Qué prefieres? para hacer una elección entre dos o más opciones. ¿Qué prefieres, té o café? Yo prefiero tomar café. ¿Qué prefieres, fútbol o ajedrez? Yo prefiero jugar al fútbol. ¿Qué color prefieres, el azul o el rojo? Yo prefiero el color rojo. ¿Qué dulce prefieres, el chocolate o el caramelo? Yo prefiero comer caramelos. ¿Qué prefieres, la comida dulce o salada? Yo prefiero la comida salada. Me gusta la pizza. ¿Y tú? Prefiero la comida dulce. Ahora quiero comer chocolate. Yo tengo un chocolate en mi mochila. Ahora responde ¿Qué prefieres, la playa o la montaña? Y si quieres ver más videos como este, haz click aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.